La mesosoprano colombiana Andrea Niño, egresada del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó en música instrumental con énfasis en canto lírico, ganó el concurso de canto virtual Soy, Escuela de la Ópera Italiana Fiorenza Chedolins 2021. Mi camino musical comienza a los 8 años, cuando hice parte del coro de Niños de la Casa de la Cultura de Chía, y a partir de ahí estuve conectada hasta ser parte del coro juvenil, en el cual conocí mucho repertorio clásico, y también allí fue donde tomé mis primeras clases de solfeo y de piano. Mi pasión por el canto lírico despertó en mi adolescencia y realmente fue gracias al metal sinfónico, ya que siempre he sido una gran apasionada del buen rock. Lo que posteriormente me llevó a tomar clases con el tenor Manuel Contreras y fue él quien me convenció de presentarme al programa básico de estudios musicales del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Andrea Niño ha recibido varios reconocimientos en su exitosa carrera profesional. Entre sus mayores logros es ser la primera colombiana cantante solista de la Academia del Teatro de la Escala de Milán, el más grande templo de la ópera. Para el concurso lo primero fue informarme bien de las bases de la convocatoria y pensar en un área de ópera de bravura con la cual me fuese posible tener buenos resultados. Elegí el área final de la ópera La Cenicienta de Rossini, en la que según el libreto ella está recién casada con el príncipe y en la que afirma que todo ha cambiado y por fin su dolor terminó. En breves términos, el feliz es para siempre, ¿no? Sin embargo, yo quise darle un giro y convertir simbólicamente este rondo final en una introducción a la violencia de género, porque para muchas mujeres el estar casada es sinónimo de violencia doméstica y eso es una problemática mundial que se vio incrementada por los confinamientos y cuarentenas que se han dado por la pandemia. Somos Calidada, somos Orgullo Unal. Me da muchísima satisfacción recoger frutos y victorias después de tanto esfuerzo, perseverancia y consagración. Para lograr tus sueños a veces te toca tomar decisiones muy difíciles y sacrificar muchas cosas, pero pues obviamente con victorias como estas yo creo que se compensa todo. Y en cuanto a mi alma mater, la llevo siempre en mi corazón y es un estandarte en mi currículum que siempre llevo con orgullo y ese es Orgullo Unal. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada, somos Orgullo Unal.